¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy Ara202 y en este vídeo les acerco información sobre la entrega de un nuevo C-130 modernizado. El día de ayer la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín FADEA concretó la entrega de un nuevo avión Hércules C-130 modernizado en sus instalaciones, el cual será incorporado a la flota de la Fuerza Aérea Argentina. Esta es la última aeronave que incluía el programa de modernización y remoción de obsolescencias que involucró cinco aviones Hércules de la Fuerza Argentina. Prolongando su vida útil por al menos 20 años y mejorando significativamente su desempeño, dado que incluye cambios en los sistemas de navegación y comunicaciones, alerta y vigilancia, búsqueda y rescate, visión nocturna y mejora de sistemas varios, como lo es la digitalización del sistema de indicación y cantidad de combustible, control electrónico de hélices, entre otros. A su vez, durante la inspección estructural de la aeronave, se detectó corrosión en las piezas denominadas Raimund Fitting, siendo necesario su reemplazo. Tarea que se realizó por primera vez en FADEA, implicando la confección de utilajes y dispositivos específicos para su realización. Ante el cumplimiento de este nuevo hito en la fábrica argentina de aviones, Mirta Irondo, presidente de FADEA, expuso. Nuevamente, FADEA regresó una entrega estratégica para nuestro país. Con la ayuda del FONDEF, se logró incorporar un avión Hércules modernizado, que mejora significativamente el desempeño de la Fuerza Argentina, aportando al proceso de recuperación de sus capacidades. El TC-64, estrecho de San Carlos, recibió ese nombre en homenaje a la destacada participación del sistema de armas C-130 Hércules durante el conflicto de Atlántico Sur. Estas aeronaves de transporte táctico medio-pesado pertenecen al Escuadrón 1 de Transporte y ejecutaron de manera ininterrumpida durante el conflicto tareas de abastecimientos de personal y carga. Evacuación de heridos, reconocimiento aéreo y reabastecimiento en vuelo, en un teatro de operación netamente hostil, desprovisto de sistemas antiataques aéreos y terrestres. Y bueno gente, este es el video de hoy. Una muy buena noticia tener otra vez 5 Hércules operativos y si bien lo ideal sería tener por lo menos 3 unidades más, esto suma. Queda por ver qué pasa con el TC-100, del cual a fines del año pasado se confirmó un contrato interadministrativo con el fin de inspeccionar y modernizarlo, por lo cual se previa una inversión de 5,3 millones de dólares en conceptos de materiales y 10,2 en mano de obra. Recordemos que el TC-100 está en tierra desde hace varios años atrás, dado los malos trabajos realizados por la empresa estatal chilena en AER. Por último quisiera agradecer a Darío Rojo, Lucas Díez y Martín Osuna por invitarme un café.